¡Hola! ¿Cómo están? Soy Antonio Inverla de Cofra de Lleco y les doy la bienvenida a nuestro capítulo número catorce. En esta ocasión nos acompaña Alison Escalera, la modelo de nuestro día de hoy. Vamos a hacer una serie de fotografías en una locación bastante avejenta en realidad. No vamos a utilizar iluminación adicional, vamos a hacer pura iluminación natural. Y vamos a hacer más que todo un juego de vestuario, un juego de locación obviamente, para que más o menos reflejemos un ambiente. Ahora ya no nos vamos a centrar tanto en reflejar el rostro o solamente fracciones del cuerpo o solamente algo exclusivamente en la modelo, sino en dar un ambiente más envolvente para que nuestro espectador pueda reflejar algo, una sensación más expresiva en esta foto. Por lo cual nos va a acompañar Alison, así que bienvenidos. Como vimos en las fotografías en traídos o como vamos a ver en las fotografías que vienen, tenemos una sola fuente de luz, que es una ventana muy pequeña o cuadrada y lo que nos da una luz bastante suave. El día está bastante nublado, tenemos de por sí luz suave, pero esa entrada de luz nos da mucha más suavidad en nuestra iluminación, haciendo que nuestro modelo se vea mucho más tenue, mucho mejor. ¿Y qué es lo que logramos con esta entrada de luz bastante cerrada? Hacemos que nuestra luz sea puntual. En lo que pueden ver es que no se expande la iluminación en toda la habitación, sino solamente está ubicada en nuestro modelo y en los objetos que queremos resaltar. Por lo tanto, enriquece mucho más que todo para principalizar nuestro objeto, lo que es más primordial en nuestra fotografía. En este exterior vamos a utilizar lo mismo que hicimos en las anteriores fotografías con Tamara. Vamos a hacer un contraluz con el sol que ya está casi en el atardecer. Y tiene una luz bastante suave también. Vamos a utilizar un relleno que es del propio de la locación porque tiene superficies de unos colores claros, lo cual nos rebota bastante luz y eso nos sirve de relleno también. Algo que tenemos que acotar aquí es que cuando tenemos otras superficies que tienden a tener colores claros, estas superficies no reflejan luz. Cuando las superficies son de tonos oscuros, absorben luz. Por lo tanto, no hace que tengamos un relleno muy fácil. Así que tenemos que también escoger las ocasiones dependiendo de qué es lo que queremos y queremos que no nos rebote mucha luz y que nos rebote bastante luz para que sea una luz bastante suave. En esta ocasión estamos en un término medio. Las paredes son de tono verdoso un poco bajo. Así que no nos rebota mucho, pero nos da lo suficiente para tener esta fotografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!